Música Bueno, realmente la ley dispone de que la medida de coerción debe ser revisada a solicitud de parte o de oficio y además de que si se presentan presupuestos pues puede variar la medida de coerción de prisión preventiva por otra medida. La jueza entendió de que los presupuestos no son suficientes para la solicitud de medida de coerción pero nosotros, amén, aceptamos la situación de ella aunque no estamos de acuerdo pero debemos aceptarla en principio. Posteriormente cuando la resolución es tirita pues nosotros lo que nos queda es recurrirla ante la corte para que la corte le varíe la prisión preventiva por otra medida que no sea la que está padeciendo el imputado por el momento. Tengo la confianza primera en Dios, primeramente en la justicia que haga su trabajo como han querido hacer cosas y aunque hagan lo que quieran que hacer la parte contraria nosotros tenemos las pruebas de que fueron esas dos personas que mataron a mi hijo ellos están buscando de que... yo en realidad no le puedo explicar mucho eso de garantías y ese tipo de cosas porque nunca me he visto involucrado en este tipo de cosas si le puedo decir que lo que ha hecho la juez y el ministerio público hasta ahora el trabajo va excelente hasta ahora yo confío en la justicia de que esto se siga trabajando y que esto no quede impune y que esas personas si hicieron sus hechos como tenemos prueba de que fuera ellos que lo hicieron pagan las consecuencias, que vayan a la cárcel y que no sigan interviniendo personas como los abogados de vez en cuando yo sé que ellos hacen su trabajo de personas que se saben que han hecho hechos y que las personas saben que están de acuerdo que son ellos que lo han hecho y los abogados ellos le pagan para que hagan un trabajo para que suelten a esa persona yo en realidad, como le explico, tengo personas que son abogados que no han querido ejercer esa gestión porque en verdad tienen que ponerse como de lobos rapaces delante de esta situación y el que es serio, el que es serio tiene que ser claro en todas las áreas si usted cree que no puede ejercer algo y ser responsable de lo que usted hace no lo haga, deje esta vaina porque si fue en ellos que hicieron ese hecho que tantas cosas, que tantos mitos y tantas cosas yo creo que cuando una persona hace algo mal hecho tiene que ser responsable y que pague las consecuencias que la justicia se caiga de eso y yo confío en Dios en que la juez y los abogados que están trabajando del área mía puedan ir aclarando cosas de que esto es cierto de que las personas que están presos son ellos y fue en ellos los que mataron a mi hijo y yo me pongo 100% siempre de acuerdo con eso porque tengo pruebas de que fueron ellos